Buzos investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Marítima, Portuaria y Costera, CDPORT, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, lograron la localización del importante recife rocoso sumergido frente a las costas del sur de Tamaulipas, específicamente entre las áreas conocidas como las dunas y las marismas, a solo tres kilómetros de la costa y con una extensión de aproximadamente 11 hectáreas. Gabriel Arcos, director del CDPORT, informó que el descubrimiento es de gran relevancia, puesto que la costa tamaulipeca carece de información de los ecosistemas marinos presentes, y de acuerdo con los datos bibliográficos de los arrecifes reportados en el Golfo de México, se menciona que el arrecife de Tuxpan es el más cercano a Tamaulipas, y de ahí se pasa al arrecife Flower Garden Banks en Texas, Estados Unidos. Asimismo, se informó que se está gestionando un convenio de colaboración entre la UAD y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para contribuir de manera conjunta al proyecto del arrecife. Mariana Cerón, secretaria de Investigación y Posgrado, destacó que el trabajo de los centros de investigación responde al Plan de Desarrollo Institucional referente a conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Sin duda, el descubrimiento y los planes de conservación de este banco arrecifal en Tamaulipas es una gran aportación de los investigadores de la UAD. Para UAD informa, Christopher Mora.